Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos nosotros para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me estarán sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Que la mano, yo de adorarte, te estaba esperando ¡Suscríbete, dale a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!